¡Suscríbete al canal! de las personas que nos escriben a nuestro canal de youtube la primera pregunta dice ¿qué pasa si la madre no deja que su papá vea a su hija o no deja que se la lleva a su casa? edad un año el menor bien estos problemas yo les recomiendo a las personas que cuando hay una separación ya sea de una pareja ya de esposos o una relación usted tuvo tenía su novia su novia quedó embarazada y por cosas del destino se separaron automáticamente en la separación ya sea de personas casadas o que tuvieron una relación de noviazgo o una relación hay veces que una mujer sale con un hombre casado y queda embarazada entonces automáticamente se tienen que activar dos procesos el primer proceso es de pensión alimenticia que se establece en los juzgados municipales de familia o niñez y adolescencia y la última instancia sería ante la casa de justicia comunitaria que no recomiendo que vayan allá porque se está normando el tema de jueces de paz donde muchos de ellos son desconocedores del derecho entonces improvisan mucho entonces les recomiendo que vayan a los juzgados municipales y a los juzgados de niñez y adolescencia a poner los procesos de pensión alimenticia el otro proceso que deben poner inmediatamente es guarda, crianza y reglamentación de visitas es un proceso donde un juez le dice que la custodia la tenencia del menor lo va a tener la mamá o el papá no siempre, es importante entendamos esto no siempre es la madre la que va a tener la custodia del menor hay veces y ahora es más repetitivo porque parece mentira algunas mujeres se han vuelto irresponsables hoy en la mañana había un caso en Chiriquí donde quedó detenida la madre que parece que era alcohlica y le dio a su menor de 5 años a otra persona y la niña se encontró en la casa con un señor que no era familiar de él y ambos quedaron detenidos entonces eso de que era de antes que siempre es la mujer en la que ostenta o le da la custodia el tiempo ha cambiado y muchos hombres tienen la custodia de los menores entonces en ese proceso de guarda crianza y relamentación de visita es un juez el que le va a decir a usted cuando le corresponde visitar al menor en el caso de que la madre no deja que el papá vea a su hija si está en proceso de guarda crianza y la madre no quiere dejar que el papá vea a su hijo entonces el papá o la mamá tiene que ir ante ese juez y decir que se declare en rebeldía en desacato al que tiene el menor para que cumpla con el mandato del juez que le permita ver el menor o decir algo una vez cada 15 días los fines de semana y la pregunta es licenciado ¿qué pasa si la mamá es repetitivo? entonces el juez la va a llamar a capítulo y puede verse la situación de que le quitan la guarda crianza porque no le deja ver al papá a su hijo sin una excusa porque la madre puede decir sí licenciado lo que pasa es que cada vez que viene a ver a mi hija de un mes viene borracho viene con una nata de cerveza viene fumando cigarrillos viene pareciera la cara con efectos alucinógenos de haber consumido alguna sustancia alguna droga entonces hay elementos que la madre puede decir que no se lo da otra pregunta en el derecho laboral dice ¿hay algún máximo de contratos definidos consecutivos? es que a mi mamá ya le han hecho seis contratos definidos y al finalizar le dicen que debe esperar mes y medio para volver a empezar bien lo que pasa es que hay una hay un grupo de empresarios inescrupulosos que juegan con la necesidad de la persona el Código de Trabajo dice que si el trabajo o la naturaleza es permanente no se pueden hacer contratos sucesivos explico un poco mejor esto si en una empresa hay un puesto de secretaria y a la secretaria le dicen en el encabezado que el contrato es definido eso es falso porque la naturaleza de esa empresa necesita de una secretaria para sus operaciones por ende a pesar que diga definido ese contrato es indefinido esta señora que le han vulnerado sus derechos ella puede reclamar desde el primer contrato que le paguen vacaciones décimos ya que si el contrato era de naturaleza permanente a ella llamarse le puede decir o hacer seis contratos consecutivos otra pregunta mi esposa abandonó el hogar por infidelidad y me dejó a dos hijos de menores de edad cinco meses después ya quería el juzgado por una mediación y guarda crianza bien vuelve y repito esto está sucediendo mucho no sé qué está pasando con algunas jóvenes con algunas mujeres consigue una pareja nueva y se da cuenta que esa pareja nueva le tiene rabia a su hijo entonces le tiene rabia a su hijo entonces la mujer prefiere vamos por el silencio esto la mujer prefiere más a su marido que a su hijo como el caso que estamos viendo dejó a un hijo de cinco meses con el papá y después quiere hacer una mediación esta persona que escribió esta pregunta tiene que hacer valer los derechos de sus hijos una madre que entrega a su padre a un menor de cinco meses sinceramente no merece que ni siquiera lo visite un niño de cinco meses está vulnerable porque necesita que la madre le dé el pecho y los cuidados de la madre nunca serán igual a los cuidados del padre entonces esa parte materno-filial la madre la ha roto entonces este padre tiene que accionar ante la justicia de familia para hacer valer los derechos de los menores y quitarle la guarda crianza la guarda crianza y que se le establezca una pensión alimenticia bien nosotros en esta grabación ven que mi teléfono sigue sonando nosotros tenemos un número alto de personas que nos escriben así que me disculpan si ven el teléfono vibrando bien la próxima pregunta abogado una pregunta ¿qué pasa si el padre está preso detenido a quien le pertenece la guarda crianza de los hijos y como demostrar la patria potestad bueno si si el papá de ese menor está detenido automáticamente se rompen todos los derechos de esa persona ya que si está preso mal puede ejercer los derechos de padre y depende porque está preso de repente si está preso por homicidio si está preso por droga la patria potestad la patria potestad es un derecho que da el derecho de familia a los padres en el caso de esta persona si está detenido habría que analizar con detenimiento bien esta respuesta de forma tal que yo la madre no me preocuparía en el sentido de que si está detenido hay que ver cuantos años él está detenido y ya cuando se va cumpliendo la pena entonces ir a un juzgado de familia para interponer los procesos de guarda crianza y reglamentación de visitas toda vez que cuando él va a salir el papá va a querer de menor y que ya esa parte esté resuelta bien la última pregunta dice ¿y qué pasa cuando el papá no cumple con los días de visita que no quiere cuidar o compartir los días que le toca? bueno lastimosamente una vez le preguntaba a una jueza porque yo soy perito pero era perito de los juzgados de familia y la jueza me decía Aníbal ¿qué puedo hacer yo como jueza si el papá no quiere ver al chiquillo? yo no puedo ponerle una pistola en la cabeza del papá hay papás hay hombres que desde que la mujer quedó embarazada se desaparecieron porque vienen con la excusa que tú salías con muchos hombres que yo no sé si ese hijo es mío y se desconectan entonces el hecho que haya un proceso de guarda crianza de reglamentación de visita y el padre de la criatura no quiera visitarle no hay ninguna norma que lo obligue a él a ver ese menor a diferencia del proceso de inversión alimenticia que la ley sí lo obliga si el obligado a dar manutención económica no paga a la madre en el tiempo que estipuló la sentencia entonces este señorito lo meten preso pero en el caso de guarda crianza y comunicación de visita si el padre no quiere verla lastimosamente nada se puede hacer estamos aquí en la oficina de nosotros armando una idea de todos los días los días jueves hacer consultorio jurídico para aquellas personas que no tengan la capacidad económica previamente comprobado hacer asesoría orientación en nuestra oficina de forma tal que sus derechos no sean vulnerables haremos un consultorio jurídico los días jueves un jueves por mes de 8 de la mañana a 12 de mediodía donde ojo asesoraremos aquellas personas que no pueden pagar a un abogado y por qué lo hacemos nosotros lo hacemos porque este canal es un canal de responsabilidad social empresarial y la idea de nosotros es ayudar a todas aquellas personas que su derecho ha sido vulnerado a que entiendan un poco y que se pueden preparar hacia futuras actuaciones judiciales estamos ubicados en la vía de la repuesta al faro edificio Golden Point Tower piso 21 oficina número 15 en la parte de abajo están nuestros teléfonos nuestro Instagram y correo electrónico y usted nos podrá consultar bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.